En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas No, digo que se ve aquí tú ¿Se ve aquí tú? ¿Qué es eso? Si me refiero, dentro de lo que es la visita al piso Pues bueno, antes mirar un poco Cuáles son las condiciones y todo eso Pero decía que se ve aquí tú, usted Pues bueno, pues Venga, ya está, suéltalo ya lo que tengas que soltar No, no, es que yo estoy trabajando ahora mismo Entonces No sé, es un apartamento Una habitación Un salón comedor Y cuarto de baño ¿Se ve aquí ya usted con el piso? Es que no le entiendo Digo que se ve aquí ya usted con el piso anteriormente Que si le ha alquilado Joder No, no, no le entiendo No, me refiero que se ve aquí ya usted Cuando compró usted el piso O anteriormente usted notó que ya estaba el barrio así Yo, es que el piso Se vende ahora por primera vez Después de la primera compra Ya, ya, pero se digo que se ve aquí ya cuando usted lo vendió Porque no tenía dinero No, es que lo hemos puesto ahora a la venta Ya, pero hay que puesto usted en, ¿no? De verdad, pero no le entiendo lo que me dice Me refiero que dentro de lo que es la venta del piso Los 190.000 euros Que se ve aquí ya cuando usted ya lo tenía O normalmente es que se dieron ustedes cuenta Que estaban enganchados al bingo ¿Que estábamos enganchados? No, me refiero que se ve aquí ya ustedes con el bingo Ahí, no le entiendo No, no se preocupe Ustedes se ponen a vender el piso porque ya lo quieren vender, ¿no? Claro Por eso, me imagino que a lo mejor por lo típico Porque empezamos a ir al bingo Que si dos cartones, cuatro Y al final nos complicamos la vida y vendemos las cosas Porque, oiga, yo lo vendo porque está vacío No hay ningún otro problema Ya, que no tiene que ver nada con el bingo ni nada, ¿no? Pues no, al bingo lo juego Ya, por eso digo Pero de aquí, por supuesto, cuando estaba el piso normal O anteriormente usted notó ya que le habían quitado las ventanas Que le había quitado las ventanas Sí Por eso estaba comentando Si hay nueva reforma o nueva reforma Si han quitado ventanas, han puesto co Por eso le estaba comentando No, pues está nada más acristalada las terrazas Es lo que le estaba diciendo Porque yo sé por dónde lo tiene usted Y por eso le decía que si las ventanas Pues le digo, es ver aquí ya usted Es que hay una palabra que usted me dice Que no le entiendo lo que me quiere decir Joder, vaya, vaya Vaya conversación que tenemos, ¿eh? Pues sí, es que yo no le entiendo nada De lo que me está diciendo No, me le estoy diciendo que es ver aquí ya Cuando usted lo vende O normalmente usted nota Que la cosa, digamos Pues bueno, lo vendemos porque lo vendemos Como usted ha dicho O que una creación independiente Que pueda estar justificada Como una base 6 en ese aspecto Me refiero a la venta de un piso Es decir, que no es el primer piso Que compro por la zona Pero digo que es muy claro Oye, que yo le vendo porque quiero venderlo Pero no hay otra motivación Ya, por eso le digo Pues eso, nada más Ya, por eso le digo Que ya cuando usted ya notaba Que lo tenía que vender O normalmente usted se ve forzada Por la familia No me veo forzada Pero bueno, además Es que yo no tengo por qué darle a usted Esas explicaciones, oiga Lo siento mucho Pero creo que es una conversación muy absurda Absurda no Es que a ver si me entiende Yo quiero saber Si la persona que ve a comprar el piso Como le estoy diciendo Yo quiero que usted esté bien Que no tenga que venderlo por necesidad Que no señor Que ya se lo estoy diciendo Yo no sé Creo que es que no sé A dónde quiere usted llegar Cocina usted con mucho aceite Con Javier Cárdenas